¿Qué es la radioterapia? Que le toca 5 pero se me escapó y tiene 6 y medio. Entonces al ser 6 y medio me doy un poco más de dosis, me hace mejor. ¿No nos quedamos cortos con tan poco ataque? Explicá esa parte porque es muy interesante. Bueno, estamos hablando de hipofraccionamiento. O sea, hipo es corto y fraccionamiento es cómo se da la irradiación. Diríamos que clásicamente, hasta hace algunos años, los tratamientos de radioterapia eran nunca menores a 6 semanas porque todos los días se da una dosis pequeña que es acumulativa y que al final de todo ese gran periodo vamos a tener la dosis total que le queremos dar a un tumor o en el caso, por ejemplo, de una mama después de la operación. Eso estaba todo bien y durante muchos años fue el tratamiento estándar. Diríamos 40 años, 50 años. No se salía de eso porque la tecnología no lo permitía. O sea, la tecnología más antigua de la radioterapia nos obligaba a irradiar mucho tejido sano. O sea, ¿cuál es la limitante para dar fracciones de radioterapia? No es el tumor. El tumor, mientras más rápido lo irradiemos en general, mientras más rápido, mientras más pronto, mejor. El problema, perdón, el problema son los tejidos sanos. Entonces, esta tecnología nueva nos permite ahorrar tejido sano. O sea, es muy poco el tejido sano. No sé si al medio del tumor. Hay que ir a todo el tumor. Y como usamos intensidad modulada, estoy hablando en general, y siempre vamos a usar la intensidad modulada, siempre, en todas las tecnologías, incluso en radiosirugía. Vamos a usar. ¿Por qué? Porque no vamos a dar la misma dosis en todo el volumen. Nosotros vamos a dibujar un volumen en el cual, un blanco en el cual queremos dar una dosis útil. No voy a decir dosis porque a la gente no le interesa. Una dosis útil. Pero ¿qué pasa? Que al lado y pegado tengo un órgano a riesgo de ser dañado. Sí, por ejemplo, en la mama tenemos pulmón, corazón, etcétera, etcétera. Exacto, exacto. En el caso de la mama, ya que lo nombraste, suponemos la mama izquierda. Nosotros tenemos un... Primero, nos manejamos con intensidad modulada, o sea que la intensidad modulada y un sistema de planificación y de dar la radioterapia que nos permite ahorrar muchísimo pulmón. Porque cuando se irrae una mama con todos los ganglios, algo de pulmón va a estar incluido porque el pulmón está metido entre los ganglios. Entonces, no fantasiemos de decir que no vamos a irraer nada. ¿Cuál es la diferencia? Que con todos los sistemas de planificación que nosotros tenemos, estamos midiendo exactamente la dosis que recibe cada órgano. Y hay ya estudios radiobiológicos de muchos años en los cuales se conoce cuál es la dosis de tolerancia. Porque una pequeña parte del pulmón puede recibir irradiación y no te va a pasar nada. Pero si eso se da en un porcentaje grande del pulmón, vas a tener problemas. Silvia, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias.